¿Qué tal amigos? Espero estén bastante, bastante bien. El día de hoy he decidido traer otra pequeña tier list. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy traigo los mejores y peores personajes de Resident Evil. Aquí vamos de una a la lista porque hay algo muy importante que deben saber y que debo aclarar. Primero que nada, solamente he jugado el Resident Evil 2 Remake, el 3 Remake, el 4 un poco, el 5, el 6, el 7 y el 8. Obviamente también llegué a jugar el Revelation 2, algunos que han salido que son online y ese tipo de cosas. Videos que pueden encontrar en mi canal, por cierto. Eso es lo que he jugado. Me he saltado algunas cosas, no he jugado el 1. El 4, como digo, no lo he terminado. A lo mucho jugué 3 horas. Me faltan, faltan cosillas. Me falta contexto. Obviamente ya cosas extra como cómics o algo así. Pues no, no tengo ni la menor idea. Así que en esta lista de una digo que hay muchos personajes que no conozco. Al ponerlos en no conozco, no quiere decir que sean buenos o malos. Simplemente no los conozco. Eso es lógico. No puedo generar una opinión sobre ellos porque no sé qué pedo. Así de simple. Me parece necesario aclarar todo esto porque en la última tier list me llegaron varios comentarios como de Deberías investigar más antes de hacer estos videos y que no sé qué. Porque si no queda muy chafa y deberías investigar y que bla bla bla. Sé profesional y es como bro. Esta, este es el chiste. Poner la lista y a ver qué te encuentras. No tiene sentido investigar. Si no sabes, no sabes y punto. El chiste es hacerlo así tal cual como está, como la ves y ya. Ese es el chiste. Estos videos no son guionizados. No están estructurados. Simplemente estoy dando mi opinión como lo que se me va ocurriendo. Tal cual, como si estuviera en vivo. Pero ese es el chiste que a lo mejor y al no ser tan bueno expresándome en ocasiones, medio se buguea mi cerebro. Pues a lo mejor confundo a la gente con lo que trato de decir un poco. Pero el chiste es hacerlo así, natural, que salga, orgánico. Ok, una opinión no tan, a lo mejor no tan estructurada, no tan realmente analizada. Simplemente es como, así lo veo y ya. Así veo a este personaje, así veo esto y ya. Ese es el chiste de esta clase de videos. Espero que haya quedado claro y ahora sí, empecemos con la lista. Sé que es de Resident Evil 0, pero no lo conozco. O sea, no he visto prácticamente nada. Rebecca Chamber, Rebecca Chamber, bueno, es un buen personaje. Esto basándome en lo único que le he visto, que son las películas. Que es la de Resident Evil Vendetta y la de Dead Island. En esas películas, la verdad, me agrada mucho el personaje. No he jugado a Resident Evil 0. Entonces, solo la conozco de las películas y me agrada mucho el personaje. Me parece interesante, me parece agradable. Tiene bastante carisma, creo yo. Pero hay veces que es como... Es como... Rebecca es inteligente y ya. No preguntes, ella es inteligente y ya. Es como... No sé, como que le falta ese ahí desarrollo, ese algo. No sé, me parece bueno. Tal vez con el Resident Evil 0 me parecería muy God o muy bueno quizá. Pero basándome solo en las películas, creo que el personaje es bueno. Sé que este es de Revelations 2, si no me equivoco. Porque yo lo llegué a jugar y me acuerdo de su cara. Supongo que salió en otros Resident Evil. Tal vez en el 1, no sé. Pero lo voy a poner, no lo conozco. Brad. Repito, basándome en el remake. Esme. No hace absolutamente nada. Ok, no hace nada. Simplemente aparece y le dice... No, pues nos está persiguiendo un monstruo. Hay que irnos de la ciudad. Pum, lo muerden. Y es como... Bro, what the fuck. No me encanta, la verdad. No, no, no. Además, por alguna extraña razón que desconozco y que en el juego nunca explican. Es que el zombie se vuelve... Es más resistente. Es el zombie más resistente de todos. Es como... Bro, what the fuck. Pero bueno. Detallitos, ¿no? Chris obviamente es God. Hermano, movió una piedra a punta de madrazos. Eso debe ser God sí o sí. Y nadie me puede decir lo contrario. No, la verdad es que sí me parece un personaje sumamente interesante que creo ha tenido un buen desarrollo. Me gustaría, la verdad, la verdad, me gustaría que todo el tema de que ha perdido a mucha gente, que es algo que resalta en la película de Dead Island, que prácticamente todos sus amigos, bueno, no todos, pero sí muchos de sus amigos han muerto a su cargo y eso creo yo debería remorderle más. Que sí, que sí, obviamente él tiene conflicto con eso, pero como que falta que lo exploren un poquito más, la verdad. Pero en general el personaje es God. Es increíble, me parece... La verdad es muy bueno, o sea, es un personaje muy cool. Me gusta, la verdad, me gusta. Es God, es God, la verdad. Jill, Jill, que no sé por qué le pusieron esta apariencia. Jill me parece muy bueno, la verdad. Muy bueno. Creo que tiene una de las tramas más interesantes. Está traumada por lo que le hizo Wesker. Wesker la manipuló, hizo que matara a mucha de su gente, casi mata a su mejor amigo o lo que sea Chris para ella. Entonces, ese trauma está, pero pareciera que no, ¿sabes? En primera, el personaje estuvo en un limbo, creo que no salió por mucho tiempo. La tuvieron ahí como... Pues ahí está Jill, ¿no? Ahí anda, por ahí anda. Entonces, como que ahí medio raro. Creo que lo que le juegan contra es precisamente que los creadores no le han dado el desarrollo que merece, la verdad. Creo que... Por ejemplo, en Dead Island, como dije en la crítica que hice, desaprovechan todo el conflicto que puede generar el hecho de que ella siga con ese trauma, que siente que traicionó a pesar de que realmente no lo hizo porque fue controlada mentalmente y simplemente lo mencionan. Realmente no es un conflicto, está ahí, ahí, en el limbo como ella los tuvo alguna vez, ¿sabes? Wesker, Wesker, tal vez muchos me funen, pero creo que Wesker es God y creo yo, creo yo, sin temor a equivocarme, bueno, con temor a equivocarme, más bien, creo yo que es de los villanos, de los mejores villanos. La verdad, creo yo, por no decir el mejor, porque ahí a lo mejor sí me estoy mamando un poco, pero creo que definitivamente que es de los mejores villanos más interesantes, está desde el 1, traicionó su equipo, todo lo que hace después, es increíble. Además, creo yo que es como el sello Resident Evil, ¿sabes? Creo que a nivel de villanos está Nemesis y luego Wesker, ¿sabes? A pesar de que en el Resident Evil 5 no es tan bueno como el 4 según la gente, porque yo no he terminado el 4, entonces no lo sé. Pero según la gente, el 4 es mucho mejor, bastante más superior y aún así creo yo que al menos desde afuera de la comunidad resalta mucho más Wesker. Tal vez por las películas de Mila Jovovich, tal vez, pero creo yo que a diferencia de otros villanos es más reconocido y la verdad creo que se lo merece. La verdad es muy interesante, muy, muy, es ese típico, es un villano cliché, es un típico villano así malo porque sí, tendrá sus motivaciones, sus cosas, pero no sé, hay algo en él que te llama la atención, está roto, es, no sé, me gusta el personaje. Ada Wonk, Ada Wonk, me gusta, me gusta, me parece muy buen personaje, la verdad, todo ese misterio, todo esa mamonés, porque es mamona, la verdad, las cosas como son, es mamona. Toda esa mamonés que genera esta, esta mujer, la verdad, me agrada, trae de su pendejo a Leon, eso, eso nadie lo va a negar, eso es innegable. Leon podrá no despeinarse jamás, pero Ada lo trae de su pendejo, eso nadie lo niega. La verdad me parece muy buen personaje, me parece muy interesante, como que no está del lado de nadie, sabes, como que es ese antihéroe, básicamente, no antihéroe, un poco así, porque a veces hace el bien, a veces el mal, está ahí como raro y eso es lo que me gusta. Pero espera, aquí hay otra Ada Wonk, what the fuck, entonces esta no es Ada Wonk, what the fuck, no tengo ni idea. Esta es la científica del Resident Evil 2, pues me, la verdad, me dio igual, no, 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 no voy a negar. Claire, Claire me parece, joder, me parece God, me parece God, porque me agrada el hecho de que le hayan dado un rumbo diferente, sabes, ella no es un soldado, no es agente, no es espía, no es nada, está en otro pedo, pero pues aún así salva al mundo, aún así tiene lo suyo. Y algo curioso es que mucha gente alaba a Leon de, no, él era un novato de la policía y aún así sobrevivió. Ella, según yo, según a lo que me acuerdo, era una estudiante, güey, era una estudiante que, pues bueno, su hermano es Chris, ¿no? A lo mejor le enseñó cosas, pero güey, o sea, también eso tiene bastante mérito y la verdad a mí me parece un personaje God, clean, me encanta el personaje, la verdad. Este es Honk, es uno de los personajes de los cuales más he oído hablar y de los que no conozco. De este personaje sé que la comunidad lo ama de una forma estúpidamente alta, lamentablemente no lo conozco, una disculpa, una disculpota, no lo conozco, pero seguramente es muy God, porque la verdad se ve que es God. Este señor, Leon, hijo de su madre, Leon, cabrón, Leon, la madre, ¿será God? ¿será muy bueno? ¿o qué? Miren, la verdad, hay varias cosas de este personaje que no me encantan, que es parte del sello también Resident Evil, como eso, como que el guión favorece a los protagonistas. Y la verdad, hay algo ahí como que no, no, no me cuadra, güey, la verdad, como que, como que no sé, es raro. Tal vez, tal vez mucha gente me va a afunar, amigos, lo sé, porque aman Resident Evil 4, pero a mí me parece un personaje muy bueno. Bueno, está, está exageradamente cool, eso es innegable, es como, es un papucho, es un papucho, me agrada mucho el personaje, es bastante cool, es interesante, también tiene ahí sus trasfondos, sus traumas, sus cosas, que llegan a explorar en películas, en los juegos, es un héroe tal cual, me agrada mucho el personaje, realmente, me, me, legítimamente me gusta el personaje, que real, real me gusta, pero hay cosas que no me fascinan al nivel de historia, a nivel narrativo, cómo es llevado el personaje, aquí es culpa de los escritores. Para mí, el hecho de que sea súper mega ultra cool, no justifica muchas cosas. Primero, ya sabemos que en estas historias ningún personaje se va a despeinar jamás, eso ya lo sé, eso lo perdono a todos, porque a todos les pasa. Sin embargo, no me, no me encanta ese, creo que es el personaje con el cual más usan el poder del guión, sabes, como que, como, como, no sé, güey, es raro. Por ejemplo, en las películas, en las películas literalmente mató a gente inocente, o sea, esto es real, mató a gente inocente en una carretera, y no le importó, o sea, no dijo, oh, puta madre, maté gente, debí tener más cuidado, debí hacer esto, debí hacer las cosas. No, no le importó, y a la gente tampoco le importó, porque es Leon, ¿no? Es como, hola, es el mejor juego. Entonces, es como, no sé, está, está raro este ambiente así de, le perdono todo porque es Leon. Es como, Leon es el Batman de, de este universo. Es como, ¿por qué hiciste eso? Porque soy Leon. ¿Por qué te dieron un disparo en la cabeza y no te pasó nada? Porque soy Leon. Así, güey, así lo siento el personaje. Llega un punto en el que, para mí, que a lo mejor no soy tan fan, que a lo mejor me falta jugar el Resident Evil 4, o que a lo mejor, pues, no sé, como que no me gusta eso, la verdad, la verdad. Lo siento, fúnenme, pero aquí lo siento en el corazón. Mr. X. La verdad, tengo que decirlo, Mr. X me parece God, la verdad. O sea, en el Resident Evil 2 Remake me sacó unos buenos sustos, eso tengo que decirlo, me parece increíble, la verdad. Cherry. Cherry, Cherry. Bueno, sí, sí, está bueno, está bien. De lo poco que me acuerdo del, bueno, no poco, me acuerdo de varias cosas del Resident Evil 6, y, pues, está bien, está ok, ¿no? Es como que, pues, ahí anda, ¿no? Ah, pues, qué chido, ya salva al mundo también. Carlos. Carlos me parece, bueno, es un personaje interesante, hace lo suyo, clean. El Nemesio, el Nemesis, Nemesis también es God, obviamente. Es decir, que el del Resident Evil Remake no tanto, pero, pero sé que el personaje es God. O sea, creo yo que de toda la franquicia, lo que más conoce la gente fuera de la comunidad es Nemesis. Creo yo, creo. Entonces, sé que es God, sé que es impresionante. Además, el diseño a mí me encanta, la verdad. Y es muy imponente, es muy imponente. Creo que lo debieron hacer un poco menos mafufo en Resident Evil 3 Remake. Tiene muchas oportunidades para matar a Jill y no lo hace porque está estúpido, aparentemente. Pero, la verdad, está muy cool. A mí, personalmente, me gusta mucho. Este señor está bien. O sea, me agrada. No, pues, está ahí, ¿no? Es como, ok. Pero, pues, no. No, o sea, lo que me gusta es que al final destruye la vacuna así como bien cruel, ¿no? Es como, ah, pues, se mamó, ¿no? Se mamó, ahora sí que se mamó. Ashley. Ashley. La del Resident Evil 4 original, sé que mucha gente la odia porque, pues, no vale madre, ¿no? La de el remake, escuché por ahí que ya no es tan... tan irritante el personaje. Yo voy a decir, no la conozco. Porque sí llegué a jugar el Resident Evil 4, como he dicho ya, en varias ocasiones. Llegué hasta esta parte hasta que la encuentra Leon y ya, hasta ahí llegué. O sea, no hice más, ¿ok? A este señor sí lo topé. No sé si sale más veces, pero lo topé una vez. Bueno, varios enfrentamientos tuve contra él y me parece, bueno, está interesante, es imponente, me agrada. Este Krauser, Krauser lo mismo. Sé que sale en el 4, no sé si sale en algún otro juego, pero, pues, ahí está. Este es el español, que no me acuerdo cómo se llama, pero, pues, es bueno. Es bueno, un buen aditamento. Me agrada, es carismático, tiene lo suyo. Pero, que lindo. Ahora, aquí, el buhonero, mucha gente va a decir, ¿cómo que lo vas a poner? No conozco, güey. No mames, qué verga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo voy a poner muy bueno. Porque... Porque, pues, es la verga, güey. Tiene de todo. Tiene de todo ahí. El vato ahí, pues... Está ahí, ¿no? Es como, ¿qué pedo, güey? Eres... Eres increíble, literal. Entonces, me... Este es el villano, el Irving, del 5, ¿no? Eh... Está bien, la verdad. No... No me agrada mucho, la verdad. Me desespera bastante. Tengo que ser bastante honesto. Shiva. Uy, uy, uy. Shiva es... Ah, ¿qué dice? No, Shiva es bueno. Es buen personaje, la verdad. A mí me gusta el personaje. Me agrada. La inteligencia artificial. A lo mejor está medio mafufa. Eso sí hay que aceptarlo. A veces se pasa de... Pues, de riata, la verdad. No estás muriéndote y no te ayuda. Pero, pues, es interesante. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. El hijo de Wesker. Eh... Está interesante. Como que... Obviamente se lo sacaron de los huevos. Así de... No, pues, tenía un hijo, güey. Pero... Eh... Se rescata, se rescata. Ethan. Ethan, disculpenme, amigos. Pero para mí, como alguien que no es tan fan de la franquicia como otra gente que se ha jugado todo Y tiene el Resident Evil 4 en todas las plataformas Para mí, Ethan es el mejor personaje de toda la franquicia Porque Sí tiene este factor de El guionazo, el poder del guión El guión te favorece porque eres el protagonista Pero no es tan... No se abusa tanto como con los otros personajes Que esto es real, amigos Vean la película de At Island Vean, a lo mejor en los juegos, en los juegos más recientes A lo mejor se nota, ¿no? Que ya se ensucian, se ven así cansados, heridos Pero lo que le pasa a Ethan Ethan literalmente se muere En el primer momento Y... Y... Para mi gusto Creo yo Que es un personaje Al que metieron Para matarlo Para matar a alguien ¿Sabes? Como... Hay que meter un personaje para matarlo Que la gente le guste Y lo vamos a matar Porque obviamente no vamos a matar a Chris No vamos a matar a Leo No vamos a matar a Jill No vamos a matar a Claire Ni a Rebecca ¿Por qué? Porque somos culos Y estos son los personajes que venden Obviamente no los vamos a matar Y es como... Eso raro Y entonces eso es lo que... Todo esto engloba a un Ethan Que me encanta Porque... Es el personaje que se llega a salir Un poquito de la forma... Fórmula de Resident Repito, sí lo ayuda el guión En muchas ocasiones Hay muchos personajes como Lady Dimitrescu Que pudieron haberlo matado directamente Cortándole la cabeza En el Resident Evil 8 Y no lo hicieron También El guión le ayuda Pero repito No tanto Ese güey sí lo madrean Este güey Sí se siente En cierto punto Que está en peligro A pesar de que Aparentemente es inmortal Antes de que nos anuncien Que estaba... Pues ya estaba muerto Que todo eso, ¿no? No sé Como que... Me gusta mucho el personaje El misterio también Que no se le ve la cara Que eso me parece una mamada La verdad Porque a todos los otros personajes Incluso a Rose Le conocemos la cara Oficialmente Pero a este güey Como... Ay, no hay que mantenerlo en el misterio Porque yo creo Repito Es porque Saben que este personaje Lo quieren muerto Es el personaje que es como A este lo vamos a crear Para matarlo Y no sé Como que eso Todo eso Ha hecho que me guste mucho El personaje Para mí Es el de la historia Más interesante Y El... No el más real Precisamente Porque pues es Resident Evil ¿No? Pero Pues... Es muy bueno La verdad es muy bueno Me gusta que sea Muy diferente al resto Eh... Evelyn Evelyn Tiene una historia interesante La verdad No lo voy a negar O sea Todo eso de que Quiere buscar su familia Quiere tener una familia Todo eso es muy... Muy bueno La verdad A mí me parece interesante Eh... Jack 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 También es muy bueno La verdad Creo que Destaca bastante Llega al nivel De otros Le falta algo Algo falta Pero... Pero... Está... Está bien Me gusta La esposa de Ethan ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Justo ahorita Cabrón Se me acaba de ir el nombre Ya me acordé No porque lo haya buscado No, no, no Es Mia Winters Claro que sí Claro que sí Me parece bueno La verdad Creo que... A secas O sea No... No hay algo así como Uta Que... Que chido ¿No? Pero... Es bueno Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya llegamos a lo chido Uy, uy, uy A ver No voy a mentir No voy a mentir Tengo que ser muy honesto La primera vez que jugué Dije, qué pedo con estos personajes Están muy buenos Están chidos Me encantan los personajes Hace no mucho Volví a jugar No todo el Resident Evil 8 Lo... Lo volví a jugar Porque hubo un update En mi computadora Entonces estaba probando Con el juego De mayor calidad Que tenía en ese momento Que era este El Resident Evil 8 Y lo jugué Y... Y dije Vaya caca Ok, la verdad Vaya caca Estos tres personajes Porque los maté Como si no fueran nada O sea Literal O sea Qué pedo Lo estaba jugando normal Pero la primera vez Es como Ah, está chida esta dinámica De cómo los tenemos que matar O la, la, la Pero no sé Como que eran Minibuses raros Ahí Fáciles Pero eso sí Me gusta mucho la actitud Entonces voy a poner En buenos La verdad no sé quién es quién La verdad no me acuerdo Pero Pues me parecen buenos Este wey La verdad tengo que decirlo Me parece mal personaje La verdad O sea Esa pelea contra él En la que Pinche pelea de De mecas ahí rara No sé wey Está bien rara su pelea No me gusta Me parece como Ok, aquí ya se mamaron Es como Ok, está bien que Este medio fumado El universo de Resident Evil Pero Ya este wey así Con poderes así Telequinéticos Ahí es como Ay, qué verga wey Mmm Como que no me cuadra En este universo La verdad Tengo que ser muy honesto No me cuadro Entonces por eso No me gusta el personaje Lady Dimitrescu Hijo de su madre Creo que Lady Dimitrescu Fue un buen bait Para Resident Evil 8 Tengo que aceptarlo Me acuerdo Definitivamente Que es de lo que Más habló la gente Algo de lo que más Habló la gente En general Fue de este personaje Porque Pues Porque sexy Porque Sexualización Y se abrió A medio un debate Que si sexualizan A los personajes No sé qué Blablabla Se generó ahí Una cosa Se generó discusión Alrededor de este personaje Y fue un bait Tremendo Es el primer Boss Importante Que enfrentamos Y Pues Está chido Pero es como Ok Esperaba Mucho más Esperaba Bastante más Porque era lo que Mostraban más En los trailers Se generó una expectativa Estúpida Alrededor de este personaje Sin contar Pues a los pervertidos Pero en general Me parece un personaje Bueno Creo que debieron Explotarlo mucho más O sea Porque real Junto al feo este De aquí Creo que Que tenían La La ideología Más interesante Por Bueno Los pensamientos Su forma de ser Más interesante Porque Ella Quería la aprobación De Madre Miranda Quería eso Pero quería más A sus hijas Había Algo Un conflicto Interesante Que se pudo generar De Apoyo a mis hijas En lo que ellas quieren O apoyo a Madre Miranda No sé Como que faltó ahí Conflicto Desarrollo Todo eso Y Pues Un poco idiota También Si pudo Cortarle la cabeza Y estar en algún momento La verdad Madre Miranda Tengo que decirlo Me parece muy bueno Muy bueno ¿Por qué? Porque No es un villano El cual O bueno Una villana En este caso Que Busca Destruir al mundo ¿No? Como que Vamos a vender esto A los terroristas Y vamos a hacer esto Esto y esto Ella quiere revivir A su hija Y ya Y por eso hace Todo este desmadre ¿No? Entonces Eso me gusta bastante Es algo diferente Es Representa Un villano Menos cliché Al menos Dentro de este universo Y eso es lo que me gusta La verdad Me parece muy bueno Rose Winters Hijo de su madre La Rose Ay, ay, ay La Rose Híjole Híjole Mano No jugué El resine El Shadow of a Rose No lo jugué Pero si me vi La historia Que me Me llamó la atención Dije La verdad No No lo voy a jugar No voy a gastar dinero Honesto Pero vi la historia Y me agrada El personaje Pero pues Le falta desarrollo Falta que salga En otros juegos Que Pues Interactúe más Con el mundo De Resident Evil Le falta ese Algo La historia también Lo que vi Estaba medio 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 Fumadillo Pero Me gusta Me gusta el personaje Me agrada Y llegamos a esto Esta no sé quién es Así que la voy a poner acá De una vez Llegamos a estos Esta morra Me parece Mira En Vendetta Dices Órale Está con su papu Está con su papá Está ahí como Pues ahí está ¿No? Como que da pelea Hace algo Pero en Dead Island Es una poronga Es una mierda No hace nada No vale madres Y Está un poco Quique la verdad Malo Este Pues no hace nada La verdad Solo es grandote Y mata gente Y ya es todo lo que es Y este Este me parece Terrible Terrible Y no es tal De la última película Que me parece un peor Pero este me parece terrible Él como villano Me da La verdad Por la película De este Wey Chris estuvo a punto De salir muy bueno Porque ahí tiene unas escenas Que dices Hermano Como este wey Está Haciendo esto Cuando pudo mover Una piedra Volcánica Con sus manos Nada más O sea Que Tiene escenas Muy cringe El Es estúpido Es estúpido Tuvo la oportunidad Que todos hubieran querido Tener Wey Matar a Chris O sea Todos los villanos Pero ese wey Dijo No lo voy a matar Porque Me voy a divertir A chinga tu madre Ese viejo Pendejo Todo es estúpido No vale madre Es el peor personaje Bueno El de la Dead Island También es una mierda No sé cuál es peor Pero son una mierda Todos Y bueno Básicamente Esta es mi Pequeña Lista Espero les haya gustado Ok Sé que posiblemente Me van a funar Y la verdad Voy a hacer un cambio Si voy a hacer un cambio Voy a poner a Jill En God Ya lo reflexioné La verdad Creo que el personaje Es God Si no fuera por el guion La neta Sería de las historias Junto a la de Ethan Más interesantes La verdad Eso hay que ser honesto Esto es un facto Y no me lo van a negar Punto Se acabó Posiblemente Por lo que me funen Es por Leon Por este wey Por Tal vez Alguno que no Debería estar aquí No sé Me van a funar Ya me lo sé Ya me lo espero Entiendan que es una opinión Y entiendan Que yo no soy El fan de Resident Evil Así en plan No yo jugué El Resident Evil 1 Desde que salió Y que no sé qué Yo todavía ni nacía Cuando salió Entonces Pues no Obviamente No Hay muchas cosas Yo entré al mundo Resident Evil Bastante después El primero que jugué Fue el 5 Imagínate Luego jugué el 6 Y luego Jugué El 7 Imagínate Luego ya jugué el 2 El 3 Y ya jugué otras cosas Pero Yo no soy ese fan Yo no soy el fan Que tiene el Resident Evil 4 En todas las plataformas No No soy Soy fan Me considero fan Me gusta El Resident Evil Me agradan los juegos Me agrada la historia Me parece Muy interesante Muy épica En ocasiones Y me emociona Por ejemplo Resident Evil 9 Me emociona Y de hecho Resident Evil 8 Fue uno de los juegos Que más esperé Como ningún otro O que realmente Me gustan los juegos Pero pues no soy Ese fan Tan acérrimo Tal vez no soy El típico fan A eso es a lo que voy Porque pues si Me faltan juegos por jugar Me falta contexto Quizá de ciertas cosas Pero bueno Es lo que hay Así decidí hacer la lista Fúnenme Odienme Pero esta es una Perra opinión Si no te gusta Haz tu propia lista Para eso está en los comentarios Y ya Todos felices Pues nada No olviden seguirme En mis redes sociales Como Instagram Mi grupo de Discord Mi canal de Twitch Mi página de Wattpad Todos los links estarán Acá abajo en la descripción Y en el primer comentario A mí no me queda nada más Que decir más que adiós Así que adiós Gracias